Hablemos del show del Dibu ayer en la victoria de Colombia a dos goles. Empecemos con el ambientazo con el que fue recibido el Dibu en el Metropolitano. El irrespetuoso del Dibu Martínez fue recibido como siempre trata a los demás en un ambiente espectacular amigablemente por el Metropolitano. Empecemos con esta jugada donde tira el balón para molestar a James. James lo saca, pero ahí ni en qué pasa después. James saca rápido, se la vuelve a recibir a Yonarias. Centro pagando el Dibu y chao, golazo, el primero del partido. Pero bueno, el que mejor ataja penales, el mejor arquero del mundo para los argentinos, le tocaba enfrentarse al mejor jugador de la Copa América, James Rodríguez, en el penal. ¿Y qué pasó? James a la esquina lejos del Dibu que se equivocó totalmente y se fue al otro palo. Y por último, como mal perdedor que es, vean lo que hace con un camarógrafo. Totalmente irrespetuoso y obviamente se espera sanciones para el portero argentino. Y no era tan importante el partido como dicen, no entiendo por qué se molestan tanto. Realmente así apareció Argentina, completamente un mar de lágrimas. Y ya van a decir los argentinos que le ganamos el partido más importante, que solo hemos ganado tres partidos, que la 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 la. Pero este no lo pudieron ganar en Barranquilla y fue mucho mejor la Selección Colombia. Y parece que les dolió muchísimo. Así que un saludo. Ojalá se recuperen pronto.